Buenas noches Armando, quisiera que me mostraras en la fotografía aquellos personajes que nos estuviste hablando en el cuento que nos relataste recientemente que te hizo a ti convencerte de que ibas a echar para adelante en el equipo este año pues mira, este es el equipo de 1954, la florera de 53 años, es la inauguración de la primera cancha bajo techo de San Germán y en esta foto curiosamente aparezco yo como mascota, la referencia que hago entre las personas que están aquí, que se las puedo mencionar todas, obviamente está mi padre Armando, está Pancho del Piz que se retira el año antes, está aquí Francis, Bagín y Pototo que se mencionan en esa vivencia que yo tuve, quede claro que a mi izquierda está Junior Avilé Gloria de los Santos del Medio, Mariano Ortiz, Luis Palmer, que gracias a Dios está con nosotros José Luis Torres, el del doctor Pipo Quiñones, el de Reinaldo Morales, César Remus, Tórtolo que fue un personaje pintoresco de San Germán y que era el que estaba Carlos de las Bolas este es el doctor Gore Pabón, Aníbal Carmona, este muchacho es Negrón López de Sábana Grande este es Tevi García, así que aquí hay un núcleo grande, pero la persona que hago referencia es Borote Cerose, Borote Cerose había dirigido este equipo y lo había llevado al campeonato de primera categoría este es Borote, eso le valió a Borote ser nombrado dirigente del equipo de San Germán en 1954 de este equipo, Borote sube al baloncesto superior, a Gumerio Santiago que en paz descanse a Tevi García, a Mariano Ortiz, a Junior Avilés, a Reinaldo Morales y al hoy doctor Armando Quiñones, Pipo Quiñones hago referencia a esas personas, fíjate tú, te di al principio que fue la inauguración del 54 esta es la primera cancha bajo techo, el viejo hangar de 1954 está aquí, eso se conoció como la primera cancha bajo techo de San Germán y se inauguró en 1954 en esta gama de retratos que tenemos aquí en la oficina de los Atléticos y que invitamos a que la gente vaya a ver y que esperamos que crezca tenemos que hacer lección, obviamente también de una persona que menciona, que es el doctor Ubaldino Ramírez de Arellano este es un retrato del equipo del 30, ¿no? y este Ubaldino que es el padre fundador del baloncesto sanermeño y tiene a su derecha a los hermanos Nono y Toto Murati inmortales también del baloncesto y tiene por aquí a Chitín Vareja de aquel famoso equipo del 32, entre otros aquí está Luis Armando Flores que posteriormente fue anotador de la mesa, de la liga por muchísimos años este equipo es el equipo del Martín ¿verdad? que este equipo es el famoso equipo del Martín del 36 ¿verdad? a todos estos muchachitos Emilio no los quería inscribir en la primera olimpiada puertorriqueña porque San Germán ya tenía un equipo pero Nono Murati abandonó el equipo de los grandes de San Germán y entonces Emilio le llamó un equipo de cuatro pollitos y un gallo que era Nono y aquí está mi padre Armando está Lulo Cordero inmortal del baloncesto está Raúl Aniceto González está Pilio Collazo está Arquelio está Jorge Ocasio está Coché que era como un hijo de crianza de Ubaldín y que posteriormente fue un técnico dental está Richard Quiles San Germán San Germán que murió y no estoy seguro si este es Ismael Nazario este es equipo mucha gente no sabe Francisco que Víctor Mario Pérez Gloria del baloncesto puertorriqueño como dirigente en Demasiada Norte Selección es San Germán y jugó del equipo de San Germán en el 38 hombre grande para aquella época que posteriormente se fue a estudiar a Estados Unidos y cuando regresó se quedó en la Universidad de Puerto Rico y posteriormente fue dirigente de un montón de equipos aquí vemos a Volote Volote como jugador Volote también pertenece al Salón de la Fama y yo hago mucha referencia a él en esa vivencia porque Volote se merece muchas páginas en la historia del baloncesto primero como baloncelista después como dirigente como promotor y sobre todo como amigo para mí la cosa que más me emociona cuando hablo de Volote fue cuando Luis Ambolín su hermano de la vida en su lecho de enfermo mortal de cáncer le tiene un antojo que era de un parque de paz y en ese momento Volote ya tenía más de 70 años y Volote empezó a pagar a ofrecer 20, 40 dólares a quien le bajase un casimo de Querefa porque era fuera de él nadie lo hizo y en la escena se trepó bajó el casimo de Querefa y se lo trabó a Luis Ambolín y tú sabes toda esa amalgama de cosas no podemos permitir que se olvide porque realmente eso es lo que el baloncesto es a él mucho más que el hombre accidental y el hijo de baloncesto sino como hemos dicho el pasado un buen efecto de unión a un pueblo y todos ellos siendo grandes ya pasaron y los de ahora ocupando su espacio también pasarán por eso que tenemos que entender que bajarnos por esto no solamente honrarlo a ellos sino en mantener viva una tradición tan determinante inclusive para la salud mental de este pueblo muy bien pues muchas gracias Armando gracias a todos por permitirnos hacer este recorrido bien